La última palabra no viene del médico Ni de un abogado más viene de Jesús La última palabra no viene del médico Ni de un abogado más viene de Jesús Usted ora todo el tiempo y en toda hora Usted ora y usted dice porque Dios demora Mi hermano en la angustia, Dios quien te socorra Él ya preparó el momento para tu victoria Hasta todos tus amigos miraron tus pruebas Y te dicen con certeza que no vencerá Dios promete y no olvide que Él es fiel Agarra tu milagro, la victoria llegó La victoria llegó, la victoria llegó Dios ya entró en tu vida y tu historia cambió Llegó, llegó Llegó, llegó el tiempo de cantar y el llanto ya pasó Llegó, llegó Llegó la prosperidad, la miseria acabó Llegó, llegó Dios entró con providencia, la victoria llegó No aceptes tu derrota y no te desespere Espere en el Señor y no alargue tu cruz La última palabra no viene del médico Ni de un abogado más viene de Jesús La última palabra no viene del médico Ni de un abogado más viene de Jesús Usted ora todo el tiempo y en toda hora Usted ora y usted dice porque Dios te mora Mi hermano en la angustia, Dios quien te socorra Él ya preparó el momento para tu victoria Hasta todos tus amigos miraron tus pruebas Y te dicen con certeza que no vencerá Dios promete y no olvide que Él es fiel Agarra tu milagro, la victoria llegó La victoria llegó, la victoria llegó Dios ya entró en tu vida y tu historia cambió Llegó, llegó Llegó el tiempo de cantar y el llanto ya pasó Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó la prosperidad y la miseria acabó Llegó y llegó Dios entró con providencia y la victoria llegó La victoria llegó, la victoria llegó Dios ya entró en tu vida y tu historia cambió Llegó, llegó Llegó el tiempo de cantar y el llanto ya pasó Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó las prosperidad y la miseria acabó Llegó y llegó Dios entró con providencia y la victoria llegó La victoria llegó, la victoria llegó La victoria llegó La victoria llegó Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó, llegó